Dar a conocer las mentiras que se difunden en medios de información convencionales y también en las redes para que se vaya contando con información, con elementos y tengamos cada vez más una ciudadanía muy consciente, no susceptible de manipulación y que prevalezca siempre la verdad, es la que nos hace libres. La verdad, nada de mentira, que haya en el periodismo ética, que el periodismo, que el noble oficio del periodismo sea un imperativo ético, además que se asuma la responsabilidad de que se le debe respeto a la gente, que no se puede mentir impunemente. En los últimos tiempos, por el predominio de la política neoliberal o neoporfirista, la mentira en los medios se convirtió en una constante y no había derecho de réplica. Ahora sí hay réplica que garantiza el derecho a la información, no hay censura, hay libertades plenas y esto es muy bueno para consolidar la democracia. Decidió que Ana Elizabeth García Vilchis sea la encargada de esta sección. Me da mucho gusto que haya aceptado, porque no todos tienen el valor civil para denunciar con argumentos, con hechos, porque no se trata de calumniar a nadie. De todas maneras, imagínense tocar a los intocables, a los que se consideraban intocables. Nada más ellos podían presionar y destruir hasta la dignidad, la moral, el prestigio de las personas. Porque era el cuarto poder. Entonces, ahora es distinto. Ahora cualquier ciudadano tiene el derecho de expresarse libremente y aunque se den abusos, es mejor la libertad que la censura. Y sobre todo que haya debate para que se vaya mejorando la vida pública.